Abre la ventana y ve la luz del sol Abre la ventana y búscame Abre los ojos, ven Abre los ojos, ven Salte de la casa y mira al rededor Salte de la casa y búsqueme Abre los ojos, ven Abre los ojos, fíjate bien Esta oscuridad te puede ahogar Te quiere matar Esta oscuridad te puede ahogar Te quiere olvidar Esta oscuridad te puede ahogar Te quiere matar Esta oscuridad te puede ahogar Te quiere olvidar Esta oscuridad te puede ahogar Esta oscuridad te puede ahogar Te quiere matar Esta oscuridad te puede ahogar Esta oscuridad te puede ahogar